Sabe que no se va a levantar a su cara, tía que no mamá. Gracias, Ceci y Carlos. Y usted sabe, familia, que como todos los lunes en Remedios Caseros, yo le traigo esos tés fabulosos que siempre le van a mejorar su sistema inmunológico y, por supuesto, siempre va a andar relajado y súper feliz. El día de hoy yo le traigo un té de zacate de limón, orégano y pimienta gorda. Estos tipos de tés son sumamente relajantes. ¿Por qué? Porque simulan el sistema nervioso y también lo ponen en un estado de relajación. Ya previamente había puesto el zacate de limón. No es tanto, dependiendo cómo usted quiere el sabor del limón, usted lo va a poner. Pero en esta ocasión yo solo puse como tres vainitas, se podía decir, y ya en agua. Lo que voy a poner ahora, previo, es el orégano. Ahí. El orégano es seco. Es una planta aromática. Entonces, además de ser aromática, también tiene muchísimos beneficios cuando ya están secas. Huele delicioso. Entonces, ya puse el zacate de limón y el orégano. Y ahora vamos a poner también la pimienta gorda. No le vaya a poner muchísima pimienta gorda. ¿Por qué? Porque la pimienta gorda puede ser que le pique un poco o si no, vaya a identificar demasiado el olor. Ahí lo está viendo. Son estas pelotitas negritas. ¿Ok? Así lo tiene que poner y lo vamos a introducir. Yo aproximadamente que le puse unos 10 gramos aproximadamente y eso lo vamos a dejar ahí por 10 a 20 minutos. ¿Por qué tanto tiempo? Porque la pimienta gorda no expande su sabor muy fácilmente, sino que se tarda un poco tiempo. Esto le ayuda, ahorita que es el cambio de clima bien repentino, le ayuda para su garganta, para la faringe y su tráquea, también para su sistema inmunológico y sobre todo para la relajación. Para el sistema nervioso central también sirve demasiado porque lo relaja. Y si usted tiene problemas para dormir, este té antes que usted se duerma, como unas dos horas antes, lo puede utilizar perfectamente y lo va a estar en un estado de relajación. Y su hormona del sueño se le va a hacer un poco mejor y entonces lo va a relajar perfectamente. Usted puede consumir este té todos los días, no hay ningún problema, solo claro, no le tiene que echar azúcar, dado caso que usted sea diabético, no le puede echar azúcar porque va a aumentar su glucosa en la sangre. Pero si no tiene, usted lo puede consumir todos los días sin ningún problema. Puede combinar los té, claro que sí puede combinar los té. Hoy puede consumir el té de zacate de limón, orégano y pimienta gorda. Mañana puede ser un té solo de zacate de limón. También puede ser un té de naranja y les queda súper rico. Así que lo vamos a dejar, ya está en el board. Y usted sabe que en las redes sociales le vamos a dar el resultado de este rico té, que le voy a decir que ya huele súper rico. Usted combine plantas medicinales y también plantas aromáticas y le va a quedar un té espectacular. No se limite a solo hacer un té de canela o hacer un té de jengibre, no. Usted a los té con el zacate de limón, usted puede realizar un montón de té combinándole las cosas que usted tenga en su casa y le va a quedar súper delicioso. Pero quien está más que listo también del otro lado del estudio es Carlos. Así que vamos contigo, Carlos. ¡Suscríbete al canal!